Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a haceros la reseña de un libro que estaba deseando leer, que lo leí casi que de una sentada, y se trata de La casa de los principios de Ana González Duque. ¿Qué deciros de esta autora? Pues que me encanta, que me gusta muchísimo cómo escribe, que ya me enamoró con libros anteriores como Proyecto Bruno, y tenía muchísimas, muchísimas ganas de hincarle el diente a esta historia, porque para mí ha sido la primera vez que me enfrento a una historia feel good. Es decir, que el final es maravilloso, que era algo que a mí me chocaba un poco, pero oye, la experiencia ha estado muy bien. Se considera una novela corta porque es de 156 páginas, ya os digo que se lee en un suspiro, es autopublicada, es autoconclusiva, y voy a contaros un poquito de qué va, pero tampoco puedo contaros demasiado porque si no, os ahorro el leeroslo, y eso no puede ser porque entonces esto pierde la gracia. La protagonista de esta historia se llama Sara Flavin y lleva unos meses bastante mal, no levanta cabeza, recibió un duro golpe hace unos meses, y desde entonces no sabe cómo salir del pozo en el que se hunde día a día un poquito más. Trabaja en algo que no le gusta, en la empresa familiar del padre, y encima el otro tiene la consideración de tratarla como una niña de 6 años, con lo cual no le sienta del todo bien. Y para rematar, un fin de semana, en vez de poder descansar, su padre le dice, no, este fin de semana te vas a ir a 5 o 6 horas en coche de donde estamos nosotros viviendo, y vas a ir a ver y tasar la casa de tu abuela, esa persona con la que perdiste el trato porque yo no me llevaba bien, esa mujer que ya ha fallecido, y que como no vive nadie en esa casa, pues hay que aprovecharla, me la dejo de herencia, y vamos a ver si la vendemos, la alquilamos, o qué hacemos con ella. El caso es que Sara, pese a su cabreo inicial, ve que no le queda otra que irse, así que coge sus cosas, se monta en el coche, y aparte de que se le rompe el coche por el camino, que es que tiene mala suerte para todo en estos momentos, se da cuenta de que la casa de su abuela, que es maravillosa, que se conoce como la casa de los principios, que está en mitad del campo, ahí para todo energía positiva, todo recargar pilas, todo lo que tú quieras, no está vacía, tiene gente viviendo dentro. No puedo contaros nada más, solo deciros que es cierto que es una novela totalmente feel good, que siempre te da muy buenas vibraciones, que estás como... Lo recomiendo mucho para estos momentos en los que la gente ve todo muy negro, ve todo muy complicado, dada la situación que estamos viviendo ahora mismo, y yo creo que es como un soplo de aire fresco que viene muy bien, y que tú terminas de leerte el libro y terminas con una sonrisilla, así de oreja a oreja, diciendo, qué guay, qué bien, y qué esperanza me da todo esto. Es cierto, que tengo que decir, que desde mi punto de vista, hay un punto en concreto de la historia, que obviamente no puedo comentaros, que ya era como rizar el rizo, era todo demasiado redondo, y yo decía, a mí esto no me cuadra. Quiero decir, vale, vale, vale que el final va a estar bien, porque es una novela feel good, ok, pero hubo ahí una cosilla que yo dije, lo veo demasiado redondo, pero creo que es porque no estoy acostumbrada a este tipo de novelas, pero deciros que me ha encantado, creo que le di un 4,5, pero vamos, es una novela muy muy bonita, muy recomendable para un ratito que tengáis libre, para meter entre lecturas que sean un poco más complejas, más largas, más lo que queráis, yo lo disfruto un montón. Ya os digo que seré prácticamente de una sentada, yo creo que si no me lo he leído en una tarde, me lo he leído en dos, y estoy deseando leer más cosas de Ana. Y desde aquí te digo, Ana, que si de verdad existe la casa de los principios, yo me apunto para irme en verano cuando tú quieras, o sea, lo necesito, necesito reiniciarme, necesito encontrarme conmigo misma, y... ¿dónde hay que apuntarse? Así que nada, hasta aquí la reseña de hoy, breve pero intensa, pero es que ya os digo que si os cuento un poco más, esto no tiene ningún sentido, así que espero que os haya gustado, que le deis una oportunidad, dejadme en comentarios si lo habéis leído, si vosotros también os iríais de cabeza a esa casa tan bonita, a la casa de los principios, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.